Música Hay un herido, un herido, ahí está la enfermera Hola, hola, hola Hay un herido, ah ya, muy bien chicas, muy bien A ver la herida, ah la profesora es herida Tranquila chicas A ver, sonrían, sonrían Cuba Profe A ver Chicos, chicos a la casa profes es el profe, ahí maestra me morí hay un pan ave, ave ave maría